Esto es otro paseo, ¿y hoy se cumplió? Sí, sí, gracias a Dios. Es un sueño cumplido para mí, he venido trabajando bastante. Solo Dios sabe lo que he pasado toda esta semana en el Tour de Francia. Y bueno, de verdad muy feliz de esta victoria, de carcel a todo Colombia. A mi esposa en especial, a Ricardo Gallego, vea, le cumplí. Y bueno, a todos mis amigos en Cali, que de verdad estoy muy feliz de carcel a todo Colombia. Y decirles que muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Y ayer mi papá como que me trae muy buena suerte. Ayer a la noche estuve hablando con él y vea, estoy muy feliz. ¿Esas lágrimas que hubo ahorita y los ojos ahorita aquí? Sí, no, he trabajado mucho, he trabajado mucho, mucho y toda mi vida ha querido esto. Bueno, sorpresa, su esposa Yesenia lo está escuchando en la ciudad de Cali. Quiero decirle que la amo mucho y que ya sabe, una vez ya más que nadie sabe, todo lo que he trabajado para estar aquí. ¿Te escucha Yesenia? Aló, te amo mi amor y muchas gracias. Este triunfo que te le digo a ti, a mi hijo, ustedes saben que son personas que me llenan de fuerza cada día para trabajar. Y a Vicente Reines, decirle que muchas gracias. Saludándose con uno de los compañeros del equipo. No sabe de la emoción que tenemos acá en la casa. Y bueno, estamos muy emocionados, la verdad. Gracias mi amor, yo también estoy muy feliz y te lo dije, hoy era un día muy importante para mí, gracias a Dios. Se han dado las cosas muy, muy feliz. Colombia disfruten de este triunfo y bueno, tengo miles de amigos para darle las gracias. De verdad, todos mis amigos en Cali que me han apoyado, me han apoyado a los que estaban en la carretera. De verdad, muy feliz. De verdad, muy feliz y decirle que esta felicidad que siento en este momento la puede escribir. Salud al papá. Hola papá. Esta felicidad que siento en este momento la puede escribir. Hola papá, te felicito. Hola hijo. Una victoria de tapas en el club. Te amo, enano. Te adoro, hijo. Te adoro, te adoro mucho, hijo. Te extraño y... Estamos felices mi amor, estamos felices por ti, te amamos, te amo con toda mi alma. No sabes lo feliz que me siento hoy. Y bueno, estamos todos acá ya preparando el sancocho. Y en honor a ti, cuando vengas lo hacemos, porque de verdad que eres un berraco. Me siento feliz por ti, te amo mi amor, te amo mucho y te mando muchos besos. Gracias mi amor, te amo, cuídate mucho. Bueno, Carlinson, se va en este momento al acto protocolario y lo volvemos a tener en pocos minutos. Gracias.